Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora me llevo un paquete de Temu. Este es el último paquete que me llega de Temu, de que a mí me mandaron para yo hacer videos de publicidad, que me lo mandaron sin que yo pague nada. Es el último. Ya de adelante lo que yo llegué a hacer de videos de Temu es porque yo lo pagué con mi dinero. Pues dirán, vas a seguir comprando en Temu, aunque ya no te mandaron cosas, sí voy a seguir comprando porque me gustan muchas cosas que hay ahí, ¿verdad? Y están económicas. Pero ya este es el último paquete del pedido sobre el programa Influencer. Y pues es un paquete grande. ¿Lo ven? Bien. Ya es el último y pues vamos a abrirlo para ir viendo las cositas que Temu me mandó, que yo escogí y a ver qué tal. Espero que les guste el video. Y los primeros que vemos aquí encimita es este reloj despertador que estuve encargándolo porque siempre pongo el celular y ya no nos gustaría poner el celular por el Wi-Fi y todo eso. Entonces estuve encargando este que es así como un espejito, es blanco. Y acá trae los botoncitos para el modo. Puede ser de pila, puede ser de pila, pero también trae su cable para estarlo conectando y pues este relojito a ver qué tal en la noche lo voy a usar para poner la alarma para el día de mañana. Lo siguiente que estuve en el paquete es esto. Lo voy a abrir porque no sé qué es. ¿Viene empaquetado este? Ah, este es un disperador de jabón en forma de caracol. Pero yo lo encargué para tenerlo de adorno porque me gustó que es un caracolito. Y nada más dije, pues lo voy a encargar para tenerlo así como de decoración. Miren, pero que le prendas aquí y sale el jabón. Pero me gustó a mí para ponerlo así de decoración nada más. Miren, así es por dentro. Trae para que le eches aquí el champú y todo. Y ya le pones aquí su caparazón. Lo siguiente que estuve encargando fueron estas figuras de partes del mundo, pues para la escuela. También estuve llegando este libro. Ya tengo varios atlas para eso. Entonces, son como que maravillas del mundo. Y las historias no vienen muy bien. Miren, vienen. Esta es la muralla china. Las pirámides de Egipto. El coliseo romano. Este de la cultura hindú, no sé cómo se llama. La torre Eiffel. Este reloj de allá de Londres. Estas, estos, no sé si son de aquí de México. Creo que no, creo que estos son de Perú. Vienen estas, también, estas piedritas, ¿sí? Vienen esta torre, la torre inclinada. Este es de Egipto, la Estatua de la Libertad, Chichen Itza. Este es como de Romano o de Grecia. Aquí viene una torre de la torre de la, de Estados Unidos. Este templo, creo que este es el del Tal Mahal, algo así. Este, viene este arco. Y vienen las caras de los presidentes de Estados Unidos, algo así, que están en una montaña, no me acuerdo. Y, pues, son estos de aquí, ¿vieron? Están muy padres. Y, estos están 115 pesos por todo. Me parece un precio muy bueno. Porque están muy bien hechos y me van a servir mucho para, o te pueden servir mucho para la educación de tus hijos en geografía. Y, pues, me gustaron mucho, están muy bonitos. Lo siguiente que estuve pidiendo fue este espejo, así como un espejo bohemio. Miren, trae su, su peinito para peinar las, estas las hojitas. Y trae el plastiquito aquí en el vidrio. Y trae también esto, que lo clavas en la pared, para agancharlo. Y, pues, trae para que lo peinemos y toda la cosa. Está muy bonito, la verdad. Y este costó como 140 pesos. Estuve cargando estas luces para el patio. Para ponerlas, este, creo que son de panel solar. Y, pues, luego las estaré poniendo a ver qué tal se ven en nuestro patio. También estuve cargando este camino de mesa. Se ve bien bonito. Yo pensé que iba a estar como más chafita y no. Si esta, si esta, se ve muy buena calidad, la verdad. Este, está muy bueno. Miren, trae esto. Está muy buena calidad. Miren. Así es, este camino de mesa. Ve bien, qué hermoso. Está muy, muy bonito. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Estuve cargando, este, una pijama de camisa y shorts. Sí, Ale. Métete. Miren. La encargué 3X porque no quiero que me quede tan corto en shorts. Pero ahorita voy a ver, a ver, porque siento que es mucha tela. Y se me hace que si viene grande. Si viene grande. Si viene grande la 3X. Pero está muy bonito porque, miren, es de moñitos. Pero sí, si viene muy grande. La hubieran cargado 2X porque yo soy 2X. Y nada, me lo voy a medir y me va a quedar bien. Tengo otras plantitas porque me gustaron. Y este, pero estas sí, son diferentes. Miren, trae esta de piquitos. Trae aquí otra así como suculenta. Trae, pero trae de hojas. Miren, trae esta así como de garra de león. Esta de acá. Esta. Trae de hojas. Y esta es igual a la que tengo acá en mi comedor. Y pues las estuve encargando porque sí me gustaron mucho las que me llegaron. Y pues las que contaron otra vez. También estuve encargando estos dispensadores. Que son dispensadores para el shampoo y para eso. Pero yo quiero uno para el jabón de trastes. Y son estos 3 chicas. Y trae aquí para que le pongamos el nombre. Shampoo, condicionador y body wash. Esto. Pero yo quiero uno para usarlo y para lavar trastes. Entonces acá nada más usaría como que para shampoo y acondicionador. Pero pues están muy bien. Si los quieres para el baño, yo este quise uno para los trastes. Estuve encargando esta, esta rectiza. Esta rectiza es una canasta. Esta de aquí la voy a armar y se la voy a enseñar. Pues ya armé la canasta y así es como quedó. Trae todas las herramientas que necesitas. Trae el desarmador y una llave. Entonces no ocupas. Si no tienes tú en tu casa. Pues ya te viene el paquetito. Con todo lo necesario para armarla. Y pues así quedó mi canastita. La verdad esta también fue una de las cosas que más me hacía ilusión. Y pues me gustó mucho. La voy a estar poniendo allá en mi cocina. Y pues es todo lo que me llegó. Espero que les hayan gustado las cosas. Y pues si no han descargado Temu. Pues descarguenlo con mi link. Y usen mi código para que tengan un 30% de descuento. Regálenme su like. Déjenme su comentario de qué fue lo que más te gustó. Y pues ahí nos estaremos viendo en los próximos videos. Bye.